Y hoy día es una conversación distinta, especial, porque la verdad es que no todos los días uno tiene la oportunidad de conversar con alguien de la trayectoria impresionante de nuestro primer invitado, ni de las obras que ha construido. Vamos a conversar de algo que es muy importante y que está aquí en pantalla. Faltan 11 días para una nueva Teletón, la cuadragésima quinta Teletón. Estamos con su creador, Don Francisco Mario Kreuzberger. ¡El aplauso para él! ¡Vamos! Don Francisco, hoy nos vino a visitar. Don Francisco, hoy nos vino a visitar. Hoy nos vino a visitar. Don Francisco Alcana. ¿A usted se le da eso de los jingle? A mí se me da. Es increíble. Hice mucho jingle, así que todo va a estar bien. Me encanta. Gracias por venir, Don Francisco. No, gracias a ti por estar. Sé que me dijiste recién que vas a estar también en la Teletón. Sí, estoy muy contento. Y yo estoy ahora en una posición distinta. Como siempre lo digo, estoy en este club donde me llaman, voy. Me llamaron para Eduardo de la Iglesia. Aquí estoy. Bien, Don Francisco. ¡Bien! ¡Eso! Listo. Sonó perfecto. Funcionó perfecto. Sí. Porque yo vi toda esta cosa y dije, ¿por qué tanta cosa encima de las mesas? Entonces no entendía. Muchos cojines, muchas escampanas, timbres. ¿Quieres pegar una raízada de todo lo que tengo? Dale nomás. Es que entre tantas cosas no se ve lo de la Teletón, pero no importa. Aquí está cómodo, no seas chiviento, mire. Sí, 11 días faltan. Ahí está la Teletón, impecable. Don Francis, a todos los invitados que vienen al programa, abrimos con una pregunta que viene a compañía de Música de Tensión. Sí. Sí, pues me dijeron, no, no, Don Francisco, no. No sé, Don Francisco. Será el más grande de todos, pero es uno más. Es uno de los nuestros. Luces de Tensión. Don Francisco. Sí. ¿De qué no quiere hablar esta noche? Tema que lo aburre, lo tiene chato, siempre le preguntan la misma tontera, la misma cuestión. Yo hablo de todo. Ya. Hay una sola limitación que yo pongo. Yo no hablo de política contingente. Perfecto. Política contingente. Es lo único que no hablo. Nunca lo hice. Pero nunca lo hice. Digamos, no es ahora. Y cuando me preguntan, les respondo que yo no hablo de política contingente. No es porque la política no me interese. Claro. Al contrario, ayer estuve viendo las elecciones, estoy al día, me interesa, converso de política con mis amigos, pero en televisión yo me dediqué a otra cosa, al entretenimiento. Y el entretenimiento, además, me dediqué a aglutinar a la gente frente a una idea. Y la política divide. Mire, Don Francisco, ¿cuántas veces, sácame la atención, por favor, cuántas veces le han ofreciido ser presidente de Chile? Dos nomás. Dos nomás. ¿Estamos hablando blanco y negro? Añares atrás. Añares atrás. Claro. ¿La pensó? Yo, no, nunca, porque no tengo vocación política. Para tener vocación política hay que seguir una tendencia. Claro. Yo no tengo tendencia. Yo, de repente, pienso, estoy muy de acuerdo con un lado, a la media hora estoy de acuerdo con el otro lado. Entonces, eso no sirve. Y no me preparé para eso. Me preparé para otra cosa. Y para lo que me preparé es donde sigo haciendo lo mismo, preparándome. Y ahora, cuando a usted le ofrecen esta cuestión, ¿son un teléfono? ¿Se juntan con usted? ¿Lo van a buscar? Porque yo creo que Don Francisco en su momento salía presidente. No lo sé, ni nunca tuve ningún interés, ni permití que... Porque me ofrecieron de todo, diputado, senador, alcalde, presidente. En una oportunidad, yo ya estaba viviendo en Estados Unidos. No voy a decir quién, pero un personero muy importante me ofrece una senaturía para Antofagasta y Arica, una cosa así. Le digo, pero, ¿cómo me ofrece eso si yo estoy viviendo en otra parte? Estoy viviendo en Estados Unidos. Claro. Pero me parece que la política no piensa en eso. Tiene un foco político, ¿no? Ganar. Ganar la elección. Ganar la elección, me imagino. Si fuera presidente, ¿qué sería esa gran obra que haría? No lo sé, como te digo, no me gusta hablar de la política contingente. De contingente. No, pero... No, pero ahí uno ya inmediatamente se involucra en una cosa política. Oiga, don Francis, ¿se sigue o loco? ¿Va a estar en las 27 horas de amor? Me imagino. Nunca he estado a cargo mío quién está, quién no está. ¿No? No, nunca. Ni ahora ni antes, digamos. Por ejemplo, en este caso, Juan Pablo González, es la persona que está haciendo este año la Teletón. Mira. Pero antes la hacía Alexis Zamora. Sí. Y antes la hizo el Pato López. Y antes la hizo Correa. Mauricio Correa. Mauricio Correa. O sea, pero nunca dependió de mí quién está, quién no está. ¿Y qué le pareció los dichos de Cecilia? Ella planteó el tema oncológico. Ella está presidiendo la Fundación CARE, directora de la Fundación CARE, y dijo, bueno, faltan centros oncológicos en Chile. Bueno, pero eso no puede ser culpa mía. No, no, no. Dijo, Cecilia dijo, me van a retar incluso. La Teletón ya tiene 14 centros y sigue construyendo más en el país. ¿Usted habla? ¿Son amigos con Cecilia? Por supuesto. Nosotros, digamos, lo que pasa es que había dos regiones de Chile donde no había centros. Entonces está ya, por terminar, el centro de O'Higgins, donde hay 1.100 pacientes que tenían que viajar entre 3 y 4 horas todos los días entre ida y vuelta al centro de Santiago. Hay uno en Ñuble, que tampoco había en Ñuble, porque había de Talca y después seguía a Concepción. Entonces ahora va a haber uno intermedio, porque es muy importante para los padres poder llevar a los hijos al centro, porque tienen además otros hijos. Y además estamos poniendo una casa de acogida en Chiloé, porque entre Chiloé y Puerto Montt, también por la distancia, por las combinaciones, por todo eso que se necesita para cruzar el estrecho. El estrecho, además que el puente creo que todavía no funciona. No, el puente Chacao está ahí, stand-by. Lo pusieron al revés, entonces la gente tiene que entrar de espalda al puente y yo no sé cómo es. El canal Chacao, eso. El canal de Chacao. Así que eso estamos haciendo. Cuando estamos a puertas de la teletona, a 11 días, se generan este tipo de polémicas. ¿Ayudan, ayudan, encienden un poquito el ánimo de repente o no colaboran? Es que aquí no hay ninguna polémica. ¿Cuál es la polémica? No, que se plantea que faltan centros oncológicos. Sí, pero eso... En desmedro del tema de la teletona. ¿Pero por qué en desmedro? No entiendo. Pero Cecilia dice, lo que observo, y aquí me van a retar, dice Cecilia, es que la teletona ya tiene 14 centros y sigue construyendo más en todo el país, mientras existen centros oncológicos en pocas regiones de Chile. ¿No hay una crítica ahí? No. ¿No? Porque nosotros atendemos a todos los niños jóvenes y adolescentes que necesitan rehabilitación, tengan cáncer, tengan alguna enfermedad genética, lo que tengan, o sea, nunca se dejó de atender. Sí. ¿Está costando más generar el ánimo que antiguamente? Depende de las circunstancias, porque la teletona es un evento nacional. Sí. Entonces, cuando pasa algo en el país, también le afecta a la teletona. Pero la gente pregunta, ¿le afecta todo lo que pasa en el país? En beneficio o no en beneficio, le afecta a la teletona por ser un evento nacional. Te equivocaste al principio, dijiste año 45 y esta es la teletona año 46. Ah, claro, de 78, toda la razón. 46. ¿Usted sabe la matemática? Sí, pero dije yo, de la iglesia parece que fue a los puros recreos, ¿no? Como en la vida misma. Y sigue yendo, es puro recreo al pavo. Hoy la teletona número 46. Sí. Ya, el ambiente. Yo cuando era chico, uno veía los autos pintados. La gente en los colegios juntando en la cajita. Bueno, todavía se junta en la cajita. Sigue metida ahí fuerte. Yo tengo mi auto pintado e invito a la gente a pintar los autos. ¿Usted sabe la fórmula para hacer la tiza con agua? Es muy simple. ¿Cómo es? Yo, es muy simple. Usted le pone a la tiza, le pone un poquitito de agua. Ya. Que quede más o menos espesito y después crie. Porque si le queda muy aguado, se corre. Se corre. Se corre, ya. Para que entonces recuperemos esa... Era la ley de la tradición. Uno, pero yo desde donde veía lleno de autos. Me acuerdo que se hacía una pauta ahí en la copec que está en... Se acaba de hacer para estar en los puros recreos. Se acaba de hacer, pero uno dice, bueno, ¿dónde está el espíritu teletona? Hay que contagiarlo. Ahí está. Hay que contagiarlo, tenemos que hacerlo. Es el 8 y 9, quedan 11 días. 11 días. Bueno, yo espero que haya mucho espíritu. Yo veo bastante de nuestros colegas en la televisión. Veo el mundo nuevo de las redes, los influencers. Ahí tienes tú una foto que están pintando el auto, la pintaron hace un par de días y creo que el día, no sé si el día 5 o el día 5 creo, van a hacer toda una campaña nacional en COPEC. Perfecto. Para preparar los autos para teletona. Hablemos de un clásico que vuelve, Quique Morández. Quique Morández. El muro. El muro. ¿Cómo nace el regreso del muro? Tampoco lo sé. ¿Cómo está el regreso, don Francisco? Es que yo no estoy en la organización del programa. Como te digo, le tienes que preguntar a Juan Pablo González. Me imagino que hablaron con el Quique, el Quique estuvo de acuerdo y entonces hablaron con los actores que acompañaban al Quique y van a hacer el muro. ¿Qué le parece? Yo tengo, por ejemplo, algunas cosas que me dijeron del programa y te las puedo decir. Bueno, en primer lugar, vamos por partes. Vamos a ir a la gira que se tuvo que detener por la situación política y comienza mañana martes. ¿Dónde? La gira al sur. Perfecto. Los lugares y fechas. Martes 29 de octubre. Centro de la ciudad. Con Pablito Pesadilla. Karen Paola. Entre mares. Alán Islago y la Sonora Palacio. Bien. Bien. Tremendo la gira después de las elecciones. En Talca. Después de Talca sigue, ahí van a partes intermedias también, pero sigue Concepción. El día 30, centro de la ciudad. Con el DJ Marco Hinojosa. Karen Paola. Entre mares. Juan Ángel y la Sonora Palacio. Usted, Muco. Centro de la ciudad. Con el DJ Marco Hinojosa. Por lo seguro. La cumbia. Juan Ángel Jordán. Esto en Temuco. Perfecto. ¿De ahí? Sí, más otros que también ya se van sumando. Después Valdivia. Viernes 1 de noviembre. En el Ipuerto Costanera. Con el DJ Marco Hinojosa. Puerto Seguro. La cumbia. Los rancheras del sur de Johnny Rosales y Jordan. Puerto Montt. Sábado 2 de noviembre. En la Plaza de Armas. San Martín. Con Antonio Vara. Con el DJ Marco Hinojosa. Puerto Seguro. La cumbia. Los pincheiras del sur de John Rosales y Jordan. Y después se realizarán seis paradas intermedias. De las que yo te estaba hablando. Ovalle. 19 de octubre en la Plaza de Armas. Rancagua. 29 de octubre en la Plaza de Armas. San Carlos. 30 de octubre en la Plaza de Armas. Angol. 31 de octubre en la Plaza de Armas. Villarrica. 1 de noviembre en la Costanera. Osorno. 2 de noviembre en la Plaza de Armas. Perfecto. O sea, tenemos. Harta actividad. Sí, pues hay actividad. Oiga, ya, vuelve el muro. Me parece buena noticia. ¿Le gusta a usted? Sí, buena noticia. Van a hacer un bloque de las 2 a las 8 de la mañana con mucho humor, ¿eh? Bien. Y entonces la obertura tiene una mezcla de humor, de música y de inteligencia artificial que se usa por primera vez. Mire. Va a estar Emanuel, va a estar Mijares, Entre Mares, Los Cuequeros, Luis Liming en el humor y Kirguudú. Tremendo. En el bloque 2 del que estábamos hablando, el que va de 2 a 8 de la mañana, Ache Bahía, Puerto Seguro, Famosos, El Muro, Quique Morandé, va a estar Lip Sync con música, está José Antonio Neme, que va a hacer a Chayán, Daniela Aránguiz, Cote López, Javiera Contador y Fernando Larraín. Ahí falta algo, don Francisco. La vedetor no está. No, no está. ¿Cuándo vuelve la vedetón, don Francisco? Que vuelva la vedetón. El equipo quiere saber, ¿cuándo vuelve la teletón? La teletón, no. O sea, la vedetón, perdón. La vedetón. ¿Está yendo a los puros recreos? No, vamos. No, no. Seguimos en recreos. Bueno, sí. ¿La vedetón volvería? Yo creo que sí. Frank Mayra y American Sound van a ir a la noche, exposición cultural con los chicos reality, cumbre de meteorólogos, Michelle Adam, Alison Göhler, Jaime Leighton e Iván Torre. Mira lo que hay. Después, en la mañana. Oiga, ¿a dónde le pasó todas las tarjetas? ¿No se le olvidó ni una? No. A ver, dele, dele, dele. Desayuno voy a hacer yo, un desayuno por ahí, por... ¿Dónde va a estar? Creo que en la Florida. Ya. Y ahí va a estar Juan Pablo Queraltó, La Granja de Zenón, Una Cosa para los Niños. Sí, señor. Sinergía Kit junto a la Día Pucherito, Mad Hunter, Jean Paul Olaverri, El Mago. Mago, bueno. Y la Mascotatón, con Mascota. Perfecto. No, sí, está bien hecho. En la tarde, desde la una de las 14 a las 17 horas, Jonathan Bustos con Jean-Philippe Cretón, Mauricio Jurgensen y Álvaro Pachi, Carla Melo, Luis Fonsi, La Mosca CC, la competencia de karting. En el bloque 5, mira, duelo de generaciones, Diana Moloco e hijo, el hijo de Spiru Cisterna, Rafael Araneda y Florencia Araneda, Angélica Castro y Laura de la Fuente, Claudia Conserva y Renato Valdivia, Gino Ella y Jairo Vera, espérate. Luis Jara, ahí está Luis Jara. ¿Dónde está Lucho Jara? Aquí, pues, está entre las 2 y las 5. Musical del tío Valentín con Coro de Niño, eso llega todo hasta las 9 de la noche. Bien. Y después la Quinta Vergara. Listo. Don Francis, este juego, ¿se quiere ir al video wall o no? ¿Vamos para el video wall? Vamos. Vamos a los video wall. ¿Pero te interesa lo que va a ver? ¿Pero cómo no me va a interesar? Entonces, deja de decirte los que van en la Quinta Vergara. Dale, dale. Y el Bolo. ¿Y el Bolo? Sí. Buenísimo. Alex Ugago. Bien. Combo Tortuga. Bien. Kick Voodoo. Pablito Pesadilla. Leo Moena. Miriam Hernández. Qué bien. Justin Kille. Illapu. David Isbal. Stefan Kramer. Chris MG. Ilegales. Pailita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y usted va a estar? Yo voy a ir. ¿En la Quinta Vergara? Sí, en algún momento. Bien. El año pasado fui y me dio una neumonía porque hacía frío. Es que se pone helado en viñas. Y salió también la alcaldesa, así que... Y salió la alcaldesa de Rivamonte. Claro, porque si no había que invitar a dos alcaldes, el nuevo y el antiguo, claro. Así que hay una... Don Francis, venga para acá. Listo. Venga para acá. Impeque. Muy bien, ya. Don Francis, este juego es súper fácil. Ya. Yo le voy a poner ahí las tres palabras que lo definen a usted. Y a usted lo primero que se le venga a la cabeza. Si yo le digo, don Francisco, es tres palabras. Buena agente. Trabajador. Perseverante. Impecable. Muy buenas cualidades. Siguiente. Te invitan a una fiesta, don Francisco. ¿Qué llevas? Lo primero. Un queque, un trago y una botella de vino. Perfecto. Ya es. De lo nuestro, bien. Sí. Siguiente. Soy generoso. Sí. ¿Es generoso, don Francis? Sí, es generoso. Tres defectos que don Francisco tiene. Distraído. Muy distraído y más distraído. Bien. Siguiente. Algo que tienes y que deberías tirar a la basura, don Francisco. Algo que tengo y que debiera tirar a la basura. Una serie de camisas antiguas que se pusieron amarillas. Y no puede. Es que me da no sé qué botar. Son camisas que les tengo a cariño. Yo soy igual. De repente. Pero entonces bótala esa. Oiga, está buena. ¿Qué le pasa? Usted dice que está amarilla, si es celeste. Es por eso que está más celeste. Siguiente. Atención. El último famoso que te entusiasmó conocer. El último famoso que me entusiasmó. Bad Bunny. Ah. ¿Y qué tal? Ese lo conocí hace pocos años. Fue muy amable, buena gente. Una personalidad muy distinta a la que se le ve públicamente. ¿Ah, sí? Claro, porque lo pusimos al lado de una religiosa de Puerto Rico. Él es de Puerto Rico. Sí. Y tuvo una conversación muy amable con él. Totalmente distinto a cómo él se presenta. Porque él se presenta como un poco agresivo. Claro. Ahora, yo fui el primero en presentarlo en la televisión. Y después no se acordó más de mí tampoco. Ah, eso suele pasar. Hay que decirle las cosas. Sí. Suele pasar. Bien, don Francis. Siguiente. Lo más rebelde que hiciste de joven, don Francisco. Lo más rebelde que yo hice de joven. La verdad es que yo no fui muy rebelde. No fui rebelde. Debo ser sincero porque si no... No, yo seguí las reglas. ¿Seguió las reglas? Sí, no fui rebelde. ¿Pero rompió el molde? Porque su padre Sastre, usted tal, que rompió el molde usted. Y rompió en televisión. Sí, pero no fui rebelde. A ver. Siempre con las cosas consensuadas. Porque cuando fui a trabajar para, digamos, estudiar en Estados Unidos como técnico modelista, yo después trabajé como técnico modelista y lo compartí un tiempo con la televisión. Porque oí la televisión. Así que lo más rebelde, diría, como tú dices, es haber cambiado totalmente de trabajo. Claro, claro. Aunque en mi subconsciente siempre el aplauso y el escenario estuvieron presentes. Muy bien. Atención, lo primero que se le venga a la cabeza, ¿el peor hábito que tiene don Francisco? El peor hábito que tengo es esto del palito, este famoso que yo tengo. Siempre uso este palito, es un hábito loco, tonto, pero ahí lo tengo. Las preguntas que Chile se hace, ¿el palito es el mismo o lo va cambiando? Lo voy cambiando y ahora se me cae más que antes porque... Está más delgado. Tengo el dedo más delgado. Sí, yo le dije, me conoce, yo siempre sido... Esto es más delgado. Uy, ¿bolo? Mire. Bien. Siguiente. Si te tuvieras que cambiar el nombre, ¿cuál te pondrías? Mario. Sabía. ¿Qué nombre le gusta más, Mario o Francisco? Me da lo mismo. Yo, tantos años con los dos nombres, con los dos nombres, digamos, yo llevo ya 65 años de los 80 y casi 4 que tengo. ¿Y la gente en la calle le dice más Don Francisco o Mario, Don Mario? Depende, porque el que me conoce me dice Mario y el que me ve por la tele y el que me conoce públicamente me dice Francisco. Y esta se le quería hacer yo. Si usted no me conoce a mí, ¿cierto? Y yo llego un día, me lo cruzo y le digo, hola, Mario, ¿cómo está? ¿Me encuentra patudo? No. ¿Le da lo mismo? Me da lo mismo. Porque yo siempre digo Don Francisco, como que no uno dice... Claro. ¿Cómo tan patudo echarme los bolsillos si es Don Francisco? Me conocen más a través de los medios. Claro, claro, a través de los medios. Atención. Lo primero que se le venga a la cabeza. ¿La parte de tu cuerpo que más te gusta? La parte, en realidad, me gusta poco mi cuerpo, ¿eh? ¿Sí? Sí, así que yo diría que... No sé qué parte de mi cuerpo me gusta. Tengo pocas partes. Las manos nomás. ¿Las manos se las celebran? Sí. ¿Le dicen que tienes lindas manos? La gente me dice que tengo buenas manos para el calendario que tengo. ¿Tiene manos grandes, Don Francisco? Sí, pero bueno, todo está relacionado. ¡Ja! ¡Ja! Agrandado corre a las cuatro. Me gusta. Ya. Sí, la última. ¿Olor que te desagrada? A caca. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perfecto! Don Francisco, usted ha conocido muchos personajes en su historia televisiva. Sí. Ha visto las cosas más variadas, particulares, llamativas Nosotros dijimos, pucha, es como hacerle un truco al mejor mago del mundo Le tengo algo que yo creo que nunca ha visto A ver ¿Usted sabe lo que es la completología, don Francisco? La verdad que sí No sé, me imagino que es un lugar que vende completo Miren, vamos bien Ya no sabe lo que es la completología, así que lo vamos a sorprender Le voy a mostrar a alguien que es capaz de leer el futuro A través de la mordida a un completo Señores y señores, recibimos a Junior Playboy ¡Bienvenido, Junior! ¡El aplauso para él! Aquí está Junior, aquí está Junior ¿Para qué te hace esto, Junior? Por la mañana, te he hecho toda esa Junior Tú tienes que dejarte llamar ¡Hola, Junior! Gusto saludarlo, le presento al más grande comunicador chileno Don Francisco Y no hay otro Junior, vamos adelante con don Francisco Por favor, quiero que... Don Francisco, permítame A ver si usted es capaz de sorprender Yo lo ayudo Ya, no, vámonos O sea, con cuidado Comporte, señor Junior Junior, venga para acá ¿Usted don Francisco no conocía él? Para nada ¿Cómo que no, don Francisco? Y espero no verlo más tampoco Y los 40 años he estado gigante, ¿no se acuerdan? Junior, que pase la mesa, por favor Póngase aquí a mi lado, Junior, querido Templancia, cabeza Don Francisco, yo le voy a decir algo que usted no me ha decido Este gallo se vuelve loco No lo creo Junior es capaz de mascar un completo Y ver su futuro a través de esa masca Muy bien Don Francisco, así que se, por favor Hace que eso un poquito, don Francisco, por favor El mejor comunicador de Chile, hay que decirlo Bien, qué buena que lo diga Y internacionalmente Sí, señor Don Francisco Don Francisco, voy por la calcada suya Según el molde de su boca Su boca es cuadrada Larga, terciopelo Por ahí voy Mire No se lo hace que nada Eso A ver Junior Tome Junior, por favor Tome, tome, tome ¿Qué ven eso? Me impresiona bastante don Francisco Para la edad que tiene, como está Lo tiene bien puesto, hay que decirlo Está bien parado, está firme Está actuando bien con la izquierda ¿Usted sabe a lo que me refiero? Con mucha solidez, firmeza Sus objetivos siguen a claro, sí Porque el espíritu es el que manda A este hombre se le mandó ese mensaje Para hacer algo bien por la gente que necesita Don Francisco es un privilegiado De ejercer una linda labor Ante todos los chilenos Que ni siquiera el gobierno se ha hecho cargo Pero don Francisco tiene claro que Él está llenando muchos hogares Y mucha tranquilidad para esas familias Mira Hay niños que necesitan de él, sí Y niñas Y el país entero necesita de él Y don Francisco lo tiene claro Dice, aquí me pego buena mascaa Junior pregunta ¿Usted ve agradecimiento, ve aplauso ahí En el futuro de don Francisco? Yo veo aplauso, agradecimiento Y también veo mucha, ¿cómo se llama? Admiración Porque lo que ha hecho don Francisco Ojalá lo hubiera hecho otra persona O otros más también se sumaran Pero don Francisco tuvo como la valentía Y si sabéis que yo Atravieso el puente Y lo atravieso solo Perfecto Y sin zapatillas, a patapelar Y lo puede hacer a patapelar Ficándose las patas ahí con las piedras Impresionante Pero él se atreve Y logra el objetivo Y este año, chiquillos La Teletón La hacemos todos Y obviamente que la vamos a hacer nuevamente Mientras tengamos don Francisco con vida La Teletón la vamos a concretar Bien, un aplauso para Junior Playboy Qué lindo mensaje Está claro, está abierto ¿Qué le parece a don Francisco? Me parece muy bien Le parece muy bien ¿Había visto algo así alguna vez? No, nunca ¿Y espera volver a verlo? No Me encanta, muy bien Señoras y señores Hay algo que reconoce a don Francisco Sus concursos Uno de esos Un clásico ¿Cuánta gente ha entrado en un Fiat 600? Mira, ahí tengo algunas imágenes Para compartir Despierte Viene de lejos Ahí viene de lejos, sí Ahí está Mira ¿Cuántas veces hicieron este concurso en televisión don Francisco? Bueno, no sé Era ocasional Cuando hacíamos algo en un estadio Ya Y entonces en ese momento se hacía esto porque había mucho público Claro Y seleccionábamos algún colegio que se ganaba un premio ¿Recuerda usted cuánta gente entró oficialmente? No, yo me acuerdo que alguna vez entre 15 y 16 Entre 15 y 16 Vamos a hacer la prueba empírica Que entre el Fiat 600, señoras y señores Con esta noche todos vamos a jugar Con Eduardo vamos todos a jugar Muy bien, don Francisco Este es un clásico Usted lo ha visto Muchas veces en televisión La pregunta para usted Y para Junior es la misma ¿Cuánta gente cree que hoy día Cabe en un Fiat 600? Bueno, esto depende mucho De la edad de la gente Y de la corpulencia de la gente Yo veo que los que están hoy día En la fila son grandecitos Cuando te dije 16 Eran niños Cuatro Entonces voy a bajar yo Otro más A 12 12 dice don Francisco Además el chileno cambiado su contextura Junior tú dices Caen 12 Caen Ah, tenemos un empate técnico O sea Don Francisco ya ocupó Es opción Ocho adentro y do en el techo No, el techo no juega El techo no vale Bueno ¿Le hago la rueda? No 10 entonces 10 10 Junior dice 10 Don Francisco dice 12 Vamos a ingresar las personas Nico Toledo Tú me dices por la puerta de 5 minutos ¿O por la puerta de 5 minutos? Listo Por acá chicos Desde ahora Ya Ya Bienvenidos Bienvenidos al programa Sí Hola, adelante, arriba Uno Uno Suba Suba Maneje si quiere Ideal es que pase para atrás Le va a salir más fácil para sus compañeros Sí Bueno, lo que pasa es que Para atrás El auto originalmente era de 4 puertas Ah El primer día se siente Así que debajo a 8 personas Paso por acá Ahí está Ya está Se bajó 8 Don Francis 8 Don Francis 10 Junior ¿Cuántos más caen aquí? Mira Báquese del techo usted Báquese del techo usted Báquese del techo usted Báquese del techo usted ¿Cómo se le pudo ocurrir? Ahí le arreglamos el tiro ¿Qué está haciendo? Dios mío Estamos listos Arriba Ya Listo Adelante Alguien Vamos a ver ¿Cuánto hay? Ah, cae más gente atrás Ah, cae más gente atrás Mira Muy bien Cae más gente Ahí A ver Sí, mira Mira Cuánta gente Todavía caen más Ya No me lo golpeé más Está reparado Ya La puerta cierra La puerta cierra Perfecto Cae más Perfecto Perfecto ¿Cabe más gente? ¿Caben dos más? ¿Caben dos más? ¿Caben dos más? Mira 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 No, cae más Jorge ¡Vamos! ¡Ya el amigo! ¡Ahí el amigo! ¡El amigo! ¡El amigo! ¡El amigo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo! Dos frases ¿Cuánta gente cree que hay? ¿Y cuánto tigre hay? Nueve Nueve Vamos Diez Diez Ok, vamos a ver Lentamente, por favor Uno Uno Dos Dos Tres Ay Con cuidado No me pise el asiento No me pise el asiento Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Y diez ¡Ah no! ¡Oce! Muy bien, muy bien ¡Eso es hermoso! Muy bien Un placerante Un placer Nueve Once para hacer un auto Con dos puertas Muy bueno Muy bueno Muy bueno Así que no olvidarse entonces Ocho y nueve de noviembre Faltan once días solamente para la Teletón Necesitamos convocar como siempre a todo Chile Y ahora se inicia una nueva generación hacia adelante Hay veinticuatro embajadores de todos los canales Más todos los que quieran participar Oiga, don Francis Entraron once personas Estamos a once días La Teletón se viene Tenemos que estar ahí Full, full, full comprometidos Todos Ocho y nueve de noviembre Porque juntos Todos los días Todos los días Junior, gracias por venir ¡Bájeme el pie del auto, Junior! Gracias por venir, Junior Gusto de verlo como siempre Muchas gracias Muchas gracias, don Francisco Nos vemos después Nos vemos Me llevo el auto Oiga, don Francis No puedo decirle adiós Sin que antes, por favor, comentemos este homenaje que le hicieron ¿Qué le pareció? Muy bonito Hacía tiempo que no veía esto en vivo Digamos, lo recordaba porque se veía siempre en imágenes Así que es una buena idea lo que hicieron Porque hicieron algo en vivo y en directo Recordando algo que se hizo a lo mejor por última vez hace más de 20 años Gracias, don Francis Que le vaya increíble Ahí vamos a estar apoyando con toda la Teletón Como corresponde Muchas gracias Cuídese, gusto verlo Igualmente Nos vemos, que esté bien Don Francisco con nosotros esta noche Un aplauso gigante para él Hacemos una pausa Regresamos de inmediato Todo va a estar bien Aquí en las pantallas de VIAX Ya volvemos Todos